Bueno y la idea es dar una vuelta en la camioneta, van a ver cómo gira en el autódromo, esta es la Gazoo Racing Sport. Vamos a una vuelta al circuito que han hecho para la prueba de la Gazoo Racing. Voy a pegar el final izquierdo, voy a pegar el final izquierdo, voy a pegar el final izquierdo. Al lado derecho Acá quiero ver Esta camioneta espectacular Se siente bastante la diferencia Versus una camioneta estándar La trocha más ancha Y la amortiguación Hacen mucho de diferencia En la parte malograda Y también en la estabilidad De la curva en pista Muy buena Me gustó bastante Ya saben para los que quieren Una camioneta divertida Con garantía de fábrica La Azur Racing Pues estoy con Lucho Mendoza Papá Chófer de lujo Piloto de la car Un gusto Piloto de circuito De todo un poco De todo un poco Piloto de rally Uno de los referentes En el automovilismo peruano Nos va a dar una vuelta En la Azur Racing La cuarta generación La Hilux Vamos a ir un poquito rápido Esta es una versión Con más accesorios deportivos Ya no solo es tanto estético También tiene cosas funcionales Trocha más grande El eje más grande Brazos de suspección diferentes Amortiguadores Más deportivos Más con facha de Tacoma Una Hilux con esteroides Es una automática Por si hagas Es automática Sí Pero tiene paddle shift Puedes manejarla desde acá O desde acá también Todas son el 1GD Que es el 2.8 turbodiesel Vamos a entrar a la tierra Vas a ver que bien plantada se siente Claro Mucho mejor la suspensión Comparada con la versión normal Mucho más plantadita Frena muy bien Y realmente La amortiguación De Monotubo Le cae a pelo Porque Mejora un montón La Hay una piedra enterrada Ahí No sabe lo rápido Ojo que estamos Estamos en tracción simple Pero está divertido Asfalto Qué rico Qué rico Freno de disco atrás Dijo de atrás Mira No pensé que una Hilux caminaba tan fuerte Para hacer un motor estándar Una carneta Que la puede comprar cualquier persona Camina fuerte Esta Qué maneja Nunca había subido con Dios Mis respetos Años Años De tratar Mis respetos Hemos caminado bien fuerte Bien fuerte A modo de rally realmente Impresionante 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 Años 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 Gracias por ver el video.